Volver a escuchar este himno después de haber visto dónde fue compuesto, me resignificó absolutamente la historia de mi vida con esta música. Total, yo te digo que estuvimos escuchando, reescuchando en estos días, El Amor Después del Amor, y uno, aparecen imágenes que no tenías, ¿no? Sí, total, total. Es hermoso. Y lo mismo con Tercer Mundo, con Giros, hasta con, nada, la rumba del piano, uno de los primeros temas de Fito. Bueno, alguien que nos da mucha alegría y nos dio muchas risas a nuestro corazón, aparece en la serie de Fito en un papel muy serio, en otro registro completamente diferente, y nos ha vuelto a deslumbrar este multitalentoso y queridísimo actor que es Campi y está con nosotros, Martín Campilongo. Gracias, Martín, por estar. ¿Cómo estás, Campi? Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Quiero que me cuentes qué te pasó a vos con este revivir de la música de Fito, porque me imagino que debe ser también parte fundamental de la banda de sonido de tu vida. Sí, totalmente, sí, parte fundamental, pero aparte, a mí se me suma que me dieron ganas de, me dieron, no, me bajé todo el disco entero de Giros, me bajé también Charlie García, Kicks Modernos, Baglietto, eso, guau, qué ganas de escuchar esto de nuevo, y me bajé todo. Claro. Sí, ¿sabés qué? Yo de esa época. Ponía eso el otro día en Twitter, ¿cómo te revuelve el ADN esta serie? Porque no es solamente la historia de Fito, es lo que te pasaba a vos en los ochentas y noventas, escuchando esa música también. Es que lo que pasa es que el éxito de esta serie me parece que se basa en eso, que no, habla de nosotros, además habla de Fito Paez, pero habla de nosotros. Total. Fito me parece como una excusa, ¿no? Sí, es leer a la Argentina a través de los ojos de Fito y de su historia, pero bueno, es revivir un poco todo eso. ¿Cómo fue el proceso de llegar? No, sí, sí, decide, sí, por favor. No, que sí, que totalmente. Que a mí me pasó de acordarme qué yo estaba haciendo para entrar al Estadio de Vélez a ver a Fito. Me acuerdo lo que fue esa noche, tratar de colarme, yo no tenía un mango. Cada disco me llevaba a un lugar distinto de mi vida, nada, y hablaba de eso, habla de eso. Yo te quería preguntar cómo fue decidir, cuando te convocan para interpretar al padre, digo, ¿cómo fue sumergirte en la creación de ese personaje? Si tuviste que hablar con Fito, si viste archivo. Sí, me dio mucho archivo Fito, me dio muchas fotos. Yo me baso mucho en lo visual, viste, para armar. Sí. Yo laburaba cuando era chico de caricaturista, entonces tengo como, el escáner lo tengo muy afilado en lo visual, viste, y yo en base a eso, me posé mucho en eso, en lo visual. Después me llegaron anécdotas, cuentos, historias de Fito con su papá y lo terminé de redondear, pero lo visual era muy fuerte, era muy claro. Claro, Rodolfo, en su aspecto, en su forma de vestir, en su sobrepeso que tenía, en la forma de caminar, ya un peso como el que él tenía te habla de cómo camina, el problema de asma te habla de las limitaciones para un montón de cosas. Entonces fui como puliéndolo desde ahí. A mí me encantó de tu composición también, cómo se nota que el padre le pasa, por ahí genéticamente también, esto de ser un melómano, de disfrutar tanto la música, ¿no? De los momentos en los que él se abstraía, ponía un disco, música clásica y silencio que estamos escuchando, ¿no? Eso también te lo contó Fito. ¿Cómo fue esa charla con Fito? ¿Qué cosas te aportó él? A mí la charla con Fito fue mediante los directores Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobalno, ellos me fueron guiando, ellos hablaban con Fito y me iban trayendo de material. Y Fito iba viendo los primeros capítulos y de una dijo, este es mi viejo, nunca me tocaron nada. Así que bueno, anduvo bien el ojo. Y sí, yo estaba esperando el llamado de Fito de después, de la obra terminada y ese llamado estuvo buenísimo. La verdad que a mí me era muy importante porque a los chicos, a Charlie, a Cantillo, a Fito, la prueba se la tomó el público. A mí la prueba me la toma Fito, que era el único que conocía a Rodolfo. Total. ¿Se puede compartir alguna de las palabras que te dijo? Sí, él me agradecía mucho con el amor que yo hice a su papá. Porque si bien yo me podría haber posado en la dureza, en la rigidez de ese padre, pero yo le mostré la parte afectuosa de esos padres de antes. Porque a mí me tocó con mi viejo y sobre todo con mi abuelo esa postura de padres de esa época, viste, donde tenía que mantener una rigidez, pero al mismo tiempo te llenaban de amor. Con otras herramientas que ahora y de otras formas, pero no cabía duda que ese amor estaba. Y eso se puede ver en la serie, el amor que ese padre tenía por ese hijo, se ve. Sí, se ve, se ve. Es una ternura preciosa parte de contemplar, porque a la vez, como decía Diego antes, se ve que es un personaje fundamental en la creación de ese fito músico. Por más que el piano y el talento del piano lo hubiera dado de la madre, hay un padre ahí que lo convoca a la música constantemente. ¿Cuál fue el desafío más grande de este personaje para vos, Campi? Hacer al papá de Fito en sí, hacerlo. Que Fito esté conforme con una persona que yo no conocía y que yo estaba actuando bajo los lineamientos de él, bajo un lápiz que él me fue marcando, viste, que no tenía más que eso. Yo quería que él lo vea y eso pasó, eso me contó en su llamado, viste. Él se conmovió mucho con el padre. Le tenía miedo verlo porque lo llevaba mucho al padre de verdad y nada, meta cumplida. Estuve contento con ese hijo. Sí, de hecho, el capítulo de la muerte del padre de Fito te atraviesa por todos lados. Es uno de los que más te emocionan de toda la serie, de hecho, ¿no? Ahí hay una, también hay un laburo de edición y de cómo está contada la serie, muy bueno, ¿no? Muy bueno, sí. En momentos claves de la historia de Fito y muy dolorosos, eso estaba como muy bien logrado también, ¿no? Sí, algo que transmitiste muy bien también es la angustia que se sentía aquellos que se iban de la casa de noche y tenían que volver en la época de la dictadura. Desde el comienzo, realmente eso, a mí que no lo viví, yo nací en el 77, se me clavó en el corazón. Claro, sí, sí, pero era así. Yo cuando empieza la democracia tenía 13 años. Yo tengo 53 o 54, no me acuerdo porque me cambia todos los años. No me acuerdo. Y yo tenía 13 cuando empezó la democracia, pero yo me acuerdo de respirar ese clima en mi casa, ¿viste? De el miedo, de esconder libros, de un montón de cosas. Y tuve una vida que me era palpable todo lo que contaba, ¿entendés? Desde el abuelo, desde la música que yo viví, desde cuando llegaron los rosarinos, fue una fiesta, nada. Sí, no, hay algo también de, bueno, que lo decía Diego antes de este cambio de registro, que por ahí estamos más acostumbrados a verte desde la comedia. Eso igual entiendo que por ahí es algo que nos sorprende a nosotros, pero que, bueno, es un registro que vos claramente también administrás y manejás. ¿Te gusta más hacer este tipo de personajes o el humor o ese un ir y venir? No, a mí me gusta todo. A mí me gusta actuar, ¿viste? Y actuar, me parece muy linda la actuación para limitarme a la comedia. Yo vengo del teatro de Shakespeare, ahí es a donde yo estudié y donde armé las primeras hileras de ladrillo. Y todos los años yo hago algo dramático para estar aceitado, ¿viste? Lo que pasa es que no tiene este nivel de popularidad como de esta serie, pero yo hago películas, series o obras de teatro. Siempre hago, todos los años me ocupo de hacer algo para que suene bien la tecla. Pero esto me superó. Y me gusta hacer todo, me gusta sobre todo los lugares donde estoy incómodo. Me gusta ir ahí, ¿viste? Y esto me incomodaba, me sacaba de mi lugar de comodidad esta obra. Te propone un desafío, volver a componer, volver a ver dónde más te podés probar también, Campi. Sí, 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 claro. Y tenía situaciones realmente incómodas, ¿viste? La de la muerte, la de la enfermedad de la madre. Había situaciones que no son fáciles, ¿viste? No son fáciles. Hay que poner el cuerpo ahí. Y eso, esos lugares me sedujeron mucho. Me sedujo mucho también, ¿sabes qué? Contar 30 años en la vida de un tipo. En la vida de este padre, cómo iba envejeciendo, cómo se le iban acrecentando sus achaques. Eso me sedujo mucho del proyecto. Eso se nota también. Y es otra de las cosas que está muy bien actuada de tu parte, Campi. Esto de cómo va evolucionando la salud del padre de Fito. De más joven, cuando Fito es chico y le dice, bueno, la música es un hobby. Para vos no rompan las pelotas, este piano no se abre, es un patrimonio de nuestra familia. Hasta que va aflojando, hablando con las tías, lo van convenciendo, le regala el piano. Ay, no espolvorez más, no digas más. No, pero bueno. Hemos hablado de spoilers en este programa. Dijimos, no, es una serie muy grande y muy hermosa. Como para que hayas tardado tanto en verla. Y generamos una vara, dijimos que después de la semana de estreno, ya Spolier estaba completamente habilitado. Ya está, ya se puede decir. Sí, sí, aparte es como decir, che, bueno, el Titanic se hunde. Bueno, ya todos sabemos, claro. No, pero vayan y disfrútenlo porque es esto, es un desarrollo enorme de un personaje a lo largo de los capítulos de la serie. Y como bien dice Campi, esto va atravesando distintos momentos. Momentos en los que ya está, como con el bastón y viéndolo triunfar a su hijo. Son movimientos de emociones muy fuertes también, ¿no? ¿A vos te produce eso también, actuarlo? O sea, ¿a vos te conmueve cuando lo estás actuando también? Sí, contártelo ahora me conmueve. Sí, claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que también este tipo de personajes, si no lo contás con mucha verdad, quédate en tu casa, ¿viste? Tienes que tener mucha verdad en lo mínimo, en lo mínimo. Campi, y ahí una pregunta más técnica quizás, ¿no? Pero vos arrancaste diciendo que para componer el personaje te basaste un poco en esto, de la imagen, ¿no? De la forma, de cómo camina. Y cómo se llega, ¿no? Desde esa forma más superficial a la emoción interna a la hora de interpretarlo. Es que no es superficial, ¿eh? Nada es superficial. Yo te puedo analizar una foto y termino hablándote de la psicología del personaje. Claro. ¿Viste? Es cuestión de tener el escáner afilado, pero yo laburo de esto, ¿viste? Un arquitecto va caminando por la calle y se da cuenta de un edificio tan falsa escuadra. Y al tipo le es natural, y a mí no, a mí me parece una rareza. Pero para mí es como natural, y a gente que labura lo mismo que yo le debe pasar lo mismo. Estás acostumbrado a analizar todo desde otro lado, ¿viste? Y con otra agudeza. Sí. ¿Qué sé yo? Vos tenés un poder de observación muy, muy fino, muy afilado, desde siempre. Y bueno, para el que no fue a ver nunca un espectáculo de Campi, por favor, no tarden mucho en sacar esa entrada, porque lo ves ahí también, ¿viste? Fabricando los dientes, la máscara, la utilería, muñecos que usa para sus obras muchas veces. Y quiero saber si acá te metiste también en algún detalle. Si le pediste permiso al director de arte para, mirá, este disco mejor. ¿O hubo ahí una colaboración por afuera de lo que vos estabas actuando? No, 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 no. El personaje Rodolfo es muy claro. Hay fotos, ¿viste? Yo inclusive en Instagram subí fotos de Rodolfo, el papá de Fito. Y es muy claro, ¿viste? No, 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 no tenía mucho para hacer lo mío. Decían los textos, los textos, los directores me dieron cierta libertad para poder ponerlo más cómodo en la boca, ¿viste? El texto escrito. Pero no, estaba muy bien escrita igual, muy bien escrita. Y es muy claro todo, es muy claro todo. Desde el personaje, la foto en sí y las anécdotas que me llenaban, nada más que las que me llegaban de Fito, las anécdotas, le ponían mucho más peso a lo que yo estaba viendo ya, ¿viste? Claro. No, lo disfruté un montón, la verdad que lo disfruté y lo estoy disfrutando, ¿viste? La gente, claro, y pasa esto, que me ven haciendo algo que por ahí no estaban acostumbrados. Claro. Y está buenísimo, sí, a mí me encanta. Sí, sí, muy bueno. Sí, me encanta. Y pasó algo, fíjate, cuando el proyecto originalmente era para Latinoamérica. Sí. Y la gente de Netflix ve los dos primeros capítulos y dice, no, vamos a alargarlo para España también. Y vieron después, antes de empezar a editar el material, dijeron, lo vamos a alargar para 190 países, para todo el mundo. Y pasa esto, que es una locura, que te empiezan a escribir a mí por Instagram, me escriben gente de Israel, España, Italia. Estuve hoy a la mañana leyendo mensajes de Italia, aún de Miami. Es genial lo que sucede, ¿viste? La verdad que para mí es una novedad. Sí, claramente es una obra que además va a quedar como una obra clásica, siento, ¿no? Como un disco. Por esto que decíamos de que es una forma de ver la Argentina desde el punto de vista del rock, particularmente de Fito. Pero bueno, es profundo. Sí, tal cual. Sí, es muy conmovedor y bueno, y que además el casting, o sea, que estés vos como uno de los protagonistas, para mí es darle un plus valor, ¿no? Todavía a ese material, así que nada, mucha admiración de este lado. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Sí, sí, nos encanta verte en toda tu amplitud, sos de verdad uno de esos artistas que tocan fibras muy profundas en las emociones y nada, eso, agradecerte también por eso. ¿Y qué más estás haciendo en este año, aparte de no fumar? Campi, felicidades por ese nuevo hábito adquirido. ¡Ay, qué difícil que es, chicos! Por favor, no es una batalla ganada esa, es una lucha tremenda. Es luchar todos los días. ¡Ay, tremenda, tremenda! Aparte de eso, estoy haciendo Los Bonobos, que se reestrena ahora en el Teatro Nacional, nos vamos a una sala más grande. ¡Qué bien! El 11. No te vi ahí todavía, tengo que ir a verte con Los Bonobos. ¡Ah! Vení a verla, te vas a morir de risa, pero el tercer año es muy buena. Ok. Es del mismo autor de Toc Toc, es una obra francesa. Ok. Estoy con Peto Menazgen, con Oski Guzmán, con Manupal, con Anita Gutiérrez y con Lizzie Tagliani. ¡Qué bien! Es muy, muy, muy divertida. Estoy con eso, ya empecé a ensayar una serie nueva para plataformas, donde tampoco hago humor. Bien. Y, bueno, laburando. Perfecto, un montón. Un montón. Bueno, nos encanta, nos encanta que estés ahí metiéndole a pleno. Así que, nada, te iremos a ver al teatro cuando estrenes. ¿Se sabe la fecha de estreno en el Nacional? Sí, el 11, ahora el 11. En un par de semanas ya estamos ahí en el Nacional. Perfecto, buenísimo. Sí, sí, sí. Vengan que se van a divertir un montón. Sí, obvio. Absolutamente. Con ese elenco también, imaginate. Bueno, Campi, gracias por este ratito con nosotros. Sabemos que tenemos que liberar rápido, así que, nada. Y vamos a seguir hablando de la serie de Fito, porque ya llegó Julián Cartuna a nuestro estudio, así que vamos a estar hablando con el Flaco Espineta en un rato. Ay, mandale un beso grande a Julián, que es un animal, es buenísimo lo que hizo. Otro bestia. Es buenísimo, sí, una bestia. Y otro que también sabe hacer muy bien humor, ¿eh? Muy bien humor. Una de las personas que me van a hacer reír en mi vida. Sí, claramente vamos a hablar de todo eso también con Juli. Bueno, un abrazo grande. Un beso enorme. Chico, gracias a ustedes. Por favor, un placerazo para nosotros. Martín Campilongo, Campi, con nosotros. En una entrevista para hablar de su papel como el padre, como Rodolfo, en la serie de Fito. Y como dijimos, ya está el señor.